este fin de semana en nuestra recorrida habitual por la planta alta de hiperguali nos detenemos en el cuarto de baño para ofrecerle las novedades en materia de decoración en ese sentido las cortinas constituyen un punto principal de atención visual ni bien se ingresa a este ambiente tan utilizado las variantes pasan por texturas de teflón y algodón desde líneas muy clásicas en tonalidades blancas y naturales con algún detalle de bordados en hilos de seda calados estampas pintadas a mano además de aplicaciones de pasamanería y organza la nueva temporada rompe con los cánones clásicos y trae colores atípicos en composé de rayas lunares y flores alegrando las jornadas más fresquitas todo está pensado para armar composiciones o contratonos de efecto visual y esta tendencia incluye a las alfombras de baño de chenil opciones lisas a lunares y animal print acompañan a cada uno de los detalles las variantes de decoración para vanitoris incluyen objetos de porcelana y de acrílico transparente como reflejan estas imágenes facetados combinados y también bicolores con bases a contratono las toallas son un ítem fundamental y pueden llevarse en juegos de manera individual y también las toallitas personales con iniciales organizadores de bambú en colores clásicos y con motivos infantiles completan la decoración del cuarto de baño al que se adosan los cuadros de formato mediano tipo vitro se reciben todas las tarjetas en tanto el día sábado está vigente el sistema ahora 12